El Gatito Coté presenta Navega una lancha de rojo color ¿Por qué te escondes? ¡Sal por favor! ¡Oin oin! ¡Oin oin! ¡Ya queremos verte! ¡Oin oin! ¡Oin oin! ¡Deja de esconderte! ¡Es un cerdito! Las lanchas por el río ¡Tutú! Se van Ahí los animales ¡Oin oin! Están ¡Tutú! Se van ¡Tutú! ¡Tutú! La lancha amarilla se va a navegar ¿Por qué te escondes? ¡Sal a mirar! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ya queremos verte! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Deja de esconderte! ¡Es un corderito! ¡Tutú! Las lanchas por el río ¡Tutú! Se van ¡Tutú! 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 Navega en el río La lancha� Es una vaca Ya queremos verte La lancha azul Amigo, por qué no ha salido aún Tu tu se van Tu 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 Navega una lancha de blanco color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Miau 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 Ya queremos verte Miau 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 Deja de esconderte Es un gato ¡Muy bien! Las lanchas por el río Tu tu se van Ahí los animales Miau miau están Tu tu se van Tu 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 Navega una lancha De verde color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Guau 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 Ya queremos verte Guau 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 Deja de esconderte Es un perro Las lanchas por el río Tu tu se van Ahí los animales Guau guau están Tu tu se van Tu 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 Navega una lancha De negro color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Me 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 Ya queremos verte Me 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 Deja de esconderte Guau 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 gu